Fue el contacto físico, fue, en realidad fue un forcejeo, fue un forcejeo, a mí se me resbaló mi chancla, mi chancleta, y en ese resbalón yo lo empujo a él. El día de hoy, en la casa de los famosos, Carlos salió a hablar sus declaraciones acerca de la pelea que tuvo con Romé en la casa de los famosos, y bueno, puedes ver el podcast completo, Ronald Figueroa lo ha subido, y bueno, la pelea nunca existió, menciona Carlos, solamente fue el empujón hacia Romé, que se vio exactamente en el video, que todos conocemos, y en ningún momento lo golpeó, simplemente lo empujó. Menciona él, Carlos, que él simplemente hizo lo que se percata en el video, que en ningún momento lo golpeó en la cara a Romé, y bueno, menciona lo que es Carlos, yo entiendo el formato, yo entiendo la producción, y bueno, menciona Carlos, nunca fue un golpe, nunca fue una pelea como lo vendieron, si hubo el contacto físico del empuje, eso sí hubo, solamente en empuje, pero así como una pelea, un golpe o algo, no, en ningún momento existió eso. Y menciona que Telemundo siempre apoyó a Carlos, pero rápidamente los medios empezaron a decir que Carlos había golpeado a Romé, que Carlos le había pegado en el rostro, y todo este tema. Y menciona que no, que simplemente fue un forcejeo de empuje, y menciona, bueno, literalmente, cómo es que se involucró en este tema. Menciona, menciona que Clovis había hablado de las hijas de Melaza, y a Melaza no le gustó que Clovis la mencionara, por lo cual, ahí estaban ellos dos en los vestidores, y menciona que, bueno, la casa estaba muy tensa, por el tema del posicionamiento, así que, todos ahí reunidos, pues, lo que era Romé, simplemente estaba ahí interviniendo, pero Carlos sí, pues hizo el forcejeo para, literalmente, quitarlo de ahí, algo así como que Carlos quería ver qué pasaba entre ellos dos, o sea, sino porque él lo tuvo que haber quitado de ahí, o sea, en ese aspecto de que quizás Carlos no golpeó a Romé como tal, pero entonces, porque simplemente si Romé estaba siendo el intermediario ahí, en un problema, como puedes ver, entonces, cuál fue la necesidad de que Carlos se parara, qué es lo que él quería realmente, que en algún momento Clovis le respondiera a Melaza, o algo así, porque sí, menciona que, no hubo pelea, no hubo golpes, hubo simplemente un forcejeo, y nada más, pero que así los medios empezaron a vender todo este tema de la pelea, con lo cual, bueno, Romé, el conductor del podcast, menciona, esta temporada ha sido la más maquiavélica de todas, le ponen cosas a los participantes de lo que mencionan los otros, para que se enojen, Dalí se salió porque querían simularle una supuesta, tener la novela de romance ahí con Lupillo, Givas no soportó el ambiente de ahí, y se fue, y de igual forma, lo que fue Gregorio no soportó ese ambiente tan tóxico, y mejor se salieron, mencionan lo que es Runner, que la verdad, pues esta temporada, sí está muy subida de tono, y lo que es, Carlos menciona, sí, es que el posicionamiento era una serie de palabras de solamente insultos, ofensas, y eso ponía todo tenso dentro de la casa, pero Carlos menciona que nunca hubo una pelea, nunca hubo un golpe, solamente el forcejeo de empujar. ¿Cómo los medios han hecho noticias de algo que simplemente fue un empujón, que simplemente fue algo que nada en contra de Romé, que fue la persona con la que tuve el inconveniente? Y bueno, como puedes ver, incluso lo que es, Carlos menciona ese tema, que solamente fue un empujón, y nada más, no fue como lo estaban vendiendo de que, ah, Carlos golpeó a Romé, por eso no hay tal video de un golpe directo hacia Romé, pero así lo vendieron, y bueno, respeta todo, y menciona que incluso Telemundo, pues está dispuesto a que él vaya a las galas y todo esto, pero los medios lo atacan, lo atacan, y bueno, pues ahí está, Carlos de Viva Voz menciona que no, que nunca hubo un golpe. Bueno, de mi parte sería todo, recuerda suscribirte y nos veremos en un próximo video.